Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de olimpia dale like a este vídeo si apoyas al equipo de olimpia llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de victoria versus olimpia estamos hablando de la jornada 6 de 18 de la liga honduras 2021 que primeramente voy a darles los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 19 horas para méxico panamá 20 horas estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 21 horas argentina 22 horas en españa una de la madrugada ya del día siguiente muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de victoria versus olimpia ok amigos noticias para honduras por sus canales nacionales o si no por la señal de tivo sport o td tv más para eeuu por la señal de espiem play por google este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da sábado 28 de agosto del 2021 déjeme saber en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga honduras 2021 está la información que yo les tengo soy enterate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo